Es bueno poder tener estos espacios, este espacio de oración que ante Ti, Señor, nos ponemos. Ya el día va llegando a su final, la noche ya ha adentrado. Queremos que seas Tú esa paz, ese amigo, esa compañía para esta noche. Para esta noche en la cual te ponemos, Señor, nuestras preocupaciones. Sabemos que te importan, sabemos que nuestros problemas te importan. Ponemos, Señor, ante Tus pies estas necesidades. Necesidades que tal vez conoces demasiado bien. Tal vez no. Estoy seguro que conoces demasiado bien. También esos pecados que tal vez pesan, duelen, por los cuales fuiste hasta la cruz. Sufriste por nosotros. Señor, te damos gracias por Tu amor y por ese poder transformador que infundes en nuestra vida. Gracias por todos esos momentos que durante este día nos reflejaron Tu rostro. Gracias por esas personas que, con una palabra, con un gesto, hicieron más agradable nuestro día. Gracias por esos familiares, por esos amigos que dijeron esa palabra oportuna. Gracias por nuestros compañeros de trabajo, que tal vez se van convirtiendo en piedras en el camino. Bueno, algo tenemos que sacar de esta situación. Algo tenemos que aprender de ellos. Tal vez sean nuestros maestros de la paciencia. Señor, antes de disponer nuestro cuerpo para este descanso de la noche, no queremos dejar pasar la oportunidad para agradecerte. Para agradecerte por nuestra salud, aunque a veces hay algo que nos aqueja. Pero gracias, Señor, porque muestras Tu gran amor en nuestro cuerpo, dándonos la salud. Gracias por los alimentos que durante el día hemos podido disfrutar. Gracias también por regalarnos a Tu querida Madre. A Ti, Virgencita María, en esta noche también nos acogemos. Que con Tu manto maternal nos cubras y nos protejas de las cosas que tal vez puedan hacernos daño. Virgencita, gracias por ser Madre de Dios y Madre nuestra. A Ti también te damos gracias por regalarnos este gran Hijo, este hermoso Hijo, Jesucristo. Que Tú, Padre amado, nos regales Tu santa bendición, nos acompañes y nos protejas. Y que el buen Dios nos siga cuidando y librando de las cosas que tal vez nos pueden dañar. Amén. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparables Nadie es como Tú Bendito Dios Grandes 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 Tu fidelidad Grandes Tu fidelidad Grandes Tu amor por mí Y incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu amor por mí. Grande es tu amor por mí.